Por ningún motivo mi bien te de olvidar Aunque no me sepas querer, yo te he de amar Ahora sufro, no te lo niego, yo fui el culpable Si no vuelves yo no te culpo, tienes razón Confiar en otros amores, ya te he perdido Pensar que no me olvidabas, ya te perdí Sin tu amor te juro mi bien, he de morir Si no vuelves sé que sin ti no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Sin tu amor te juro mi bien, he de morir Si no vuelves sé que sin ti no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Música 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 Gracias por ver el video